Buenos días a todos otra vez. Bueno, pues resulta que hoy el señor este que tenemos por presidente, que dice ser socialista, resulta que anuncia otra supermedida estrella para rebajarnos la factura de la luz. Va a rebajar un 5% el IVA. Bien, esto supone, supone para cada usuario una media de unos 4 euros. Sí señor, con dos cojones. Entonces, 4 euros, que sumado por todos los que somos a pagar la luz, es un pastón que entra en las arcas del Estado. Este señor no se da cuenta que esto ya se hizo, ya se bajaron los impuestos a las eléctricas y la factura sigue subiendo. A ver si nos enteramos de una vez, señor Sánchez. Usted debería de volver a revisar los libros, el manifiesto comunista y todo ese tipo de cosas, para enterarse de una puñetera vez, que lo que hay que hacer es fijar precios, ¿vale? Fijar precios y decirle a las eléctricas, si ustedes quieren operar en España, ustedes no pueden cobrar más que esto por kilovatio. Y si les interesa bien, y si no, váyanse, que ya se hará cargo el Estado de las empresas. ¿Vale? A ver si lo entendemos de una vez. Y con el tema de los combustibles pasa exactamente igual. ¿Vale? Ustedes sigan sin hacer nada, sigan permitiendo que esas empresas ganen miles de millones de euros, que al final se encontrará con que lo va a echar el pueblo a la puta calle. Y váyase preparando, porque la que le viene encima va a ser gorda, con el tema de los combustibles. Siga usted tocando las narices al personal y sin hacer lo que tiene que hacer y para lo que se le votó. Porque si quisiéramos ese tipo de políticas, hubiéramos votado a la derecha. ¿Vale? No queremos eso. No queremos que quite la recaudación de nuestros impuestos que nos da servicios públicos. Queremos que tope los beneficios de las empresas. A ver si lo entiende ya. ¡Gracias!